Un vino es el mejor plan para una tarde de sábado. Con un Sant Felicien aprendemos más sobre el mundo del vino. Bueno, acá Paula Galinsky dice que este vino es fucsia. Yo lo único fucsia que veo acá es el marcador de Andrea Núñez. A ver... Bien, Paulita, ¿estás de acuerdo conmigo? Bueno, hacemos el chin-chin antes de que el Pampa se lo termine. Sí, por favor. El chin, chin-chin, chin-chin. Pampa se terminan todos los viños y Paulita está aprendiendo. Muy bien. ¿Qué vino es? Repetí, por favor. Bien, entonces, ¿cómo es que se dice? La Marquillana. Perfecto. Criolla chica es de la bodega Catena Zapata. Es una criolla natural que ahora Pablo nos va a contar un poco más especialmente de qué se trata este vino. Así lo presentamos directamente. Pablo Nauma, director de marketing de la bodega Catena Zapata. Hola, y amigo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tiene mejor voz radial que todos nosotros. Así que... Terrible. No lo vamos a invitar tan seguido para que no nos termine siendo el problema de Pablo Nauman y no el de Pablo de León. Bueno, ¿de qué se trata la Marquillana? O la Marquillana, para decirlo más normal. La Marquillana es un vino muy particular, primero por el nombre, el nombre hace alusión a la ciudad natal de la familia original de la familia Catena. De hecho, el año que viene se cumplen 200 años de nacimiento de Vincenzo Catena. Vamos todos, ¿a dónde hay que ir a festejar? Marque. Vincenzo, papá de Doménico. Doménico, papá de Nicola. Nicola viene a la Argentina, planta sus viñados en 1902. Nicola, papá de Domingo Vicente. Domingo Vicente, papá de Nicolás. Nicolás Catena Zapata. Nicolás, padre de Laura. Estamos hablando de muchas generaciones. Claro. De la Marquillana, que trae la tradición vitilícola, se plantan variedades acá en Argentina, pero en algún momento, con toda esta experimentación que se hace en el Catena Institute, fundado por Laura, aparecen nuevas variedades, variedades antiguas, formas diferentes de hacer vino, microvinificaciones, estudio del viñedo. Entre esas cosas, se traen cuevris, que son las antiguas tinajas donde se hacía vino en Georgia hace 8000 años. Los vestigios de vino más antiguo que existe en el mundo, que tratan de 8000 años, vienen de Georgia. El vino en esa época se hacía con tinajas de más o menos 1000 litros, que estaban recubiertas por una resina en la parte interna para impermeabilizarlas, eran de la terracota, se enterraban y ahí se hacía el vino que se dejaba mucho tiempo. Han escuchado hablar de los vinos naranjas o naranjos o orange wines, que en realidad básicamente es eso. Y entre la experimentación, con tres variedades, Ardone, Bonardi y Criolla, se hizo en el 2017 un intento, trayendo en realidad 8, que terminaron siendo 7, pues una se rompió en el camino, tinajas de España. ¿Se rompió una tinaja en el camino? Una tinaja en el camino, de unos toneleros españoles muy graciosos, que tienen un eslogan que somos tinajeros de alma, y bueno, para ver, es muy lindo. Y ahí se hizo este vino, que básicamente es un vino natural, por eso también elegimos las tinajas, el método más ancestral para el vino que nombraba el pueblo más antiguo donde tenemos referencia en los catenas, hecho como se hacían vinos hace 8000 años, básicamente sin hacer nada más que poner la uva adentro, rezar un poco, no tiene sulfitos agregados, son uvas que no tuvieron tratamiento de ningún tipo, básicamente se pone la uva, se deja en contacto con las pieles durante 8, 10 meses, después eso se embotella, y es lo que estamos tomando hoy, es una partida minúscula. Ahora, ¿se puede decir que esto quizás tiene algún, y corríjame, como siempre digo Andrea, corregime si digo una barbaridad, casi una cosa orgánica, o algún parentesco con los vinos orgánicos? Sí, lo orgánico es básicamente una práctica agrícola, nosotros estamos certificados como bodega, y esto también es una novedad, con el certificado de sustentabilidad, de prácticas sustentables, en toda nuestra producción, básicamente todos nuestros viñedos tienen un tratamiento orgánico, orgánico por práctica, ahora estamos certificando algunos viñedos, pero el vino natural va mucho más allá del orgánico, lo orgánico, inclusive en algunos puntos lo biodinámico, tiene interferencia de algún tipo, siempre que se hace el vino, lo más normal es el agregado de sulfitos, en este caso no hay agregado de sulfitos, que es una de las cosas más importantes, porque hacen que sea muy difícil hacer el vino sin agregarles sulfitos, porque lo que pasa es que el vino se acetifica normalmente, se acidifica, lo agarra picadura acética, la bacteria acética, que hace que se vuelva vinagre. El famoso vino picado. Yo pregunto para el oyente, para que el que escucha, como yo no sabe mucho, sino que le gusta tomar, tiene que aprender todas esas cosas. Si uno abre una botella, la deja por la mitad y la deja destapada durante tres días, va a probar el vino y el vino va a parecer vinagre. No va a ser el proceso completo de la acidificación, pero va a parecer vinagre. Si uno hace vino en una tinaja, donde hay una superficie de contacto con el aire muy importante, va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? Al hacerse con las pieles, las pieles en algún momento, cuando empieza a degradarse, la uva todo, se vuelve una especie de pasta que flota y genera lo que se llama el sombrero. Es decir, uno se imagina una tinaja, las pieles frotan y se acumulan arriba. Ese sombrero se empieza a solidificar y hace lo que nosotros llamamos una barrera acética. Porque ese sombrero se acidifica completamente. Claro. Pero ¿qué pasa? Se solidifica, impide el contacto con el aire. Entonces lo importante es que el vino que está dentro no se mueva nunca. Cuando uno hace vino, hace un montón de operativos de mezcla de pieles con el líquido, el PIA. Hay mil cosas que se hacen. Acá básicamente no se hace nada. Está perfecto. Porque lo que uno busca es que no entre oxígeno. Y este producto, porque hablando de lo que nos da este estilo de vinificación, ¿este estilo de producto es por la uva puntualmente o es por el proceso que lleva? Es ambas cosas. Por un lado la uva criolla, a diferencia de las uvas que nosotros más conocemos que es la uva blanca o la uva tinta, es una uva rosada. No solo rosada la piel, sino que la pulpa es rosada. Entonces lograr el color este intenso, que básicamente es un color, le digo intenso, pensando en una uva rosada, que es mucho más parecido a un Pinot Noir en estilo. Es un vino liviano de color, donde uno levanta la copa llena y puede ver a través. Se da porque esta uva estuvo ocho meses, digamos, todas las pieles en contacto con el líquido, con el mosto. Por lo tanto, transfiere taninos, transfiere mucho sabor y transfiere también color. Pero la variedad, que también es una variedad antigua. Es la primera variedad que aparece en la Argentina, que aparece también en Chile, en Estados Unidos, cuando los españoles en el siglo XVI, siglo XV, traen las primeras uvas. Las traen y se mezclan con las uvas autóctonas. El vino en todo el mundo se hace con vitis vinífera. Cuando uno habla de vitis vinífera es el nombre botánico. Malbec, Cabernet, Cirá, Yardonnay, es todo diferentes variedades de la vitis vinífera. En Argentina, como en el resto de América, estaba la vitis americana, con la que no se puede hacer vino. Ahora, cuando llegan, se cruzan. El resultado es la uva criolla, que se empieza a usar para hacer vino. En Chile se le dice uva país, en Estados Unidos, millón. Ahora, Andrea, yo puedo decir que si tomo este vino y no le siento taninos, ¿está bien que diga eso o no? Son taninos suaves. En realidad es una uva tinta, con lo cual taninos tiene. Pero son taninos muy suaves. Y lo que vos más sentís acá es también una acidez. Es un vino muy fresco. Claro, porque a mí me gusta el vino así, que yo tomo y siento el tanino machazo. Como la cosa pesada. Claro, a mí me gusta eso, pero tiene que ver, volvemos a decir, acá cada uno le gusta lo que le gusta y está perfecto. A vos te gustan los vinos grandes. Así se le llaman, vinos grandes. ¿Se le llaman vinos grandes? Y como corpulentos, importantes. Exactamente. No quiere decir que esto no me encante, digo, o el Moscatel Alejandría, que el otro día probamos y es mi plan del verano. Este vino va muy bien con la gastronomía que está de moda ahora. La gastronomía filipina, la gastronomía asiática, con mucha especia, con picante, con pimientas. Y va justo porque es un vino fresco, suave. Es un vino que yo creo que es muy versátil. Tiene como lo mejor de dos mundos. Tiene la cosa fresca y muy liviana de un vino blanco. Y tiene el color, la fruta y parte de los taninos y de la contundencia que tiene un vino tinto. Por lo tanto, creo que es un asado de verano. Eso te iba a decir. Un salmón a la parilla. Estamos hablando con Pablo Nauman, es director de marketing en Catena Zapata. ¿Con qué tomo la marquillana? Voy, lo busco. ¿Lo encuentro en cualquier lado? ¿Sí? Bueno, como dijo Pablo antes. No en cualquier lado. Una producción muy minúscula. Por eso, ¿dónde lo encuentro? La etiqueta del Pampa le encantan las etiquetas. ¿Dónde encuentro esta etiqueta divina que dice Criolla Chica 2017? Bodegas y vinios. Nicolás Catena parece un vino, una etiqueta de vino viejo. Bueno, de hecho la etiqueta es una réplica exacta de una etiqueta grande que está guardada en la oficina del doctor Catena en un cuadro que eran las antiguas etiquetas redondas que se pegaban en las bordalesas o las barricas que venían desde Mendoza, en la de acá del 40, con uno de sus vinos para embotellarse en Buenos Aires. Buenísimo. Es exactamente igual, es una réplica exacta. Bueno, ¿con qué lo recomiendas? Yo creo que mariscos, un curry picante, un buen asado, una entraña jugosa con una ensalada dulzona cold slow. Acá están todos suspirando, me parece que la entraña jugosa fue como una daga del corazón. Nosotros ya vamos preparando el asado del sábado a la noche, así que metenos hambre que no hay ningún problema. Muy bien. Y volviendo al tema de lo que me preguntabas, ¿dónde se puede conseguir? Tres o cuatro vinotecas chiquititas, hoy Malambo, me viene a la cabeza que una de las vinotecas que no tiene. Que es Palermo, acá cerca. Malambo está acá en Palermo. Acá muy cerca. Algunos restaurantes. Puntualmente. Materelo ahí, el Materelo yo... En el Materelo no sabría si va a estar en el Materelo. No, seguro está en La Mar. Grandabán, Sudestada. Grandabán, sí, Sudestada, ahora en Chila. Exactamente. Hicimos 125 cajas de 6. Ah. Eso es realmente poco, poco. Claro. Eran mil litros, de los cuales una partecita se estiró al mercado de exportación y el resto quedó acá, que es la gran parte de lo que quedó acá de esta criolla, muy poco. Bueno, búsquenlos. En un ratito vamos a hablar de los mejores restaurantes. Yo voy a hacer un aviso parroquial con uno que tengo ahí en el barrio, que conocí gracias a Osvaldo, también de la bodega Catena Zapata, a la gente de Borrell. Así que en un ratito vamos a hacer el aviso parroquial con un descuento espectacular para los oyentes de las cosas como son. Ya seguimos aquí con Pablo Nauman, con Andrea, con Paula, con el Pampa, con Alejandra y todo el equipo de las cosas como son.